población en el uso de estas plataformas digitales como Enzona y también TransferMovil? Bien, en el caso del proceso de bancarización y de las plataformas que se están empleando ahora mismo en el país, hemos visto un aumento significativo en el uso de las plataformas y en las operaciones realizadas a través de ellas. Hoy contamos con códigos QR de Enzona y de TransferMovil en todos los municipios de la provincia, sobre todo en las unidades de comercio, donde se llevó a cabo un arduo proceso de creación de códigos QR y comercio físico para facilitar el comercio electrónico en cada una de las unidades de comercio y gastronomía. En el caso del TransferMovil sucede lo mismo, también se sumó a la campaña de la bancarización para acercar los servicios a los clientes y aliviar algunas tensiones relacionadas con el tema de la adquisición de efectivo a partir del déficit de cajeros que existe en la provincia con el empleo de la caja extra, donde tanto las plataformas como Enzona y TransferMovil se han ido sumando y tienen entre las opciones la posibilidad de la extracción de efectivo a partir de los códigos QR. Asociado a esto, y voy a pasar ya al siguiente tema relacionado con la seguridad en el uso de estas plataformas. Debido al incremento que hay con el uso de las plataformas, se hace mucho más importante el empleo de la seguridad, o sea, de la ciberseguridad, la percepción del usuario, de la sensibilidad de la información que maneja cuando emplea una plataforma de pago electrónico, donde tiene acceso a sus activos y al ser vulnerado puede sufrir un daño irreparable desde el punto de vista económico. En este caso, Enzona, en su nacimiento, en su génesis, siempre tuvo en cuenta el tema de la seguridad. Sin embargo, a raíz de pasar el tiempo y ver el uso, cómo se llevaba a cabo el uso de la plataforma por usuarios detectamos que la vulnerabilidad presente en cada uno de los usuarios de la plataforma era mucho más grande por el desconocimiento que había de lo que en un momento se pensó que podría ser. A partir de ahí se llevó a cabo una serie de modificaciones que incrementaron las medidas para la seguridad. Podemos hablar, por ejemplo, de que se eliminó la posibilidad de asociar tarjetas que no son del usuario a una cuenta personal de Enzona. Se incorporó el envío de códigos periódicos al móvil asociado a la cuenta de Enzona para verificar el acceso a través de una cuenta a la plataforma. Que el usuario sea capaz de verificar, de saber si alguien accede a su cuenta y en ese momento cuando manda el código de seguridad, si la persona que está tratando de acceder no tiene ese código de seguridad, no puede entrar. Y usted también está, como poseedor de la cuenta, está alerta de que alguien está tratando de vulnerar. Sí, esa es incluso otra medida. Cuando usted pone un correo electrónico asociado a su cuenta de Enzona, cada vez que hay un inicio de sesión, se notifica su correo que hay un inicio de sesión. De manera tal de que usted puede verificar cuáles fueron los momentos del día que usted entró a su sesión y si no lo hizo y ve algún intento de entrar, usted puede estar alerta. ¿Y puede denunciar también? Sí, por supuesto. Bajo las leyes establecidas, la ley de protección de datos personales, usted puede hacer la denuncia para procesar a la persona que lo intentó. Entonces, si usted, por ejemplo, cambia de dispositivo, debido a que Enzona usa datos y puede emplearse en varios dispositivos, no solo en el teléfono, si usted cambia de dispositivo y trata de entrar desde otro dispositivo, siendo usted el mismo usuario, igual manda una verificación a su número de teléfono. Por si acaso. Por si acaso. O sea, hay una serie de medidas, igual que a la hora de crearse la cuenta, se utiliza la tarjeta de coordenadas matricial, se tienen en cuenta los datos de la tarjeta, incluso se agregó una contraseña adicional, que se llama contraseña de pago, que la contraseña de pago se emplea cada vez que se va a hacer algún tipo de transferencia. O sea, eso implica que si usted se le pierde el teléfono, aún con la aplicación abierta, la persona que entra a su cuenta no puede hacer ninguna otra si no conoce esa contraseña de pago. Pero además, otro elemento que se agregó, que es bastante simple, pero puede ser muy efectivo, es que cuando usted utiliza la aplicación y entra al formulario de autenticación, lo primero que usted va a ver es una serie de consejos que tiene la plataforma en cuanto a la seguridad, a la ciberseguridad y a la seguridad de la plataforma. Por supuesto, ya tenía desde antes incorporada a la plataforma la exigencia de utilizar contraseñas de más de ocho caracteres, que tuviera letras, números y símbolos, pero además, cuando usted trata de poner un código de pago que está asociado a números consecutivos de su número de carnet de identidad, la plataforma lo detecta y le dice que no se puede, porque ese número está asociado a su número de carnet de identidad. Porque es uno de los elementos vulnerables a la hora de atacar una de las cosas que intentan los atacantes. Es lo más fácil que ya vamos a probar con el número de carnet de identidad. Exactamente. Este conjunto de medidas ha disminuido porque se han... O sea, tenemos que reconocer que se habían producido hechos anteriormente, pero siempre que hicimos las investigaciones pertinentes, nos percatamos de que eran usuarios que entregaron su información y a través de esa información que le entregaban a las personas, eran vulneradas sus cuentas. Usted estaba regalando su dinero. Exactamente. Pero a partir de todas estas medidas incorporadas, aún cuando conozcan su información personal, es muy difícil que puedan vulnerarle la cuenta. Y esto ha generado algún tipo de comentario y algunas insatisfacciones en parte de la población que nos plantean que es un poco difícil a la hora de crearse la cuenta en zona y operar algunos elementos. Pero la explicación que tenemos, y siempre queremos hacerlo público, y es que las personas deben entender que es su dinero, o sea, es su patrimonio, y que es mucho más importante mantenerlo seguro que quizás ofrecerle un poco más de sencillez a la hora de operar la aplicación como tal. Más pasos, más seguridad. Exacto. Más pasos, más seguridad. Hay un paradigma en el mundo de la informática donde usted puede reflejarse, o sea, un triángulo donde hay varios elementos que componen el tema de la informática. Y se habla de la seguridad y de la facilidad de uso de la aplicación. Exacto. Usted no puede tener las dos al 100%. Ya. O una aplicación es muy sencilla y menos segura, o es muy segura y menos sencilla. Claro. Y entonces, esto se aplica de una forma u otra en dependencia del tipo de plataforma y de aplicación que usted va a usar. Si es una aplicación quizás de redes sociales donde usted no maneja ninguna información sensible, ningún activo suyo, quizás usted pueda priorizar la facilidad de uso de la plataforma. Pero si usted tiene una aplicación donde maneja información sensible que lo puede perjudicar, entonces lo más importante es la seguridad. Y entonces, es bueno que la población entienda eso. Y en vez de resistirse o expresar algún criterio que quizás por desconocimiento lo pueda decir, lo más adecuado es informarse, capacitarse y entender que la ciberseguridad es esencial a la hora de emplear plataformas electrónicas, sobre todo en estos tiempos que se han vuelto un mundo completamente nuevo. Ahora, Eduardo, para cerrar el tema, sí, y también que nos pueda Omar acotar sobre algún ejemplo concreto de algún tipo de hecho que ya había ocurrido con el caso del uso de estas plataformas de pago y que podamos alertar a la población para que no incurren ellos. Sí, sí. Lo mencionaba de forma general, pero hechos concretos sí lo tenemos. O sea, se nos ha dado el caso de un usuario que se presentó en nuestras instalaciones aludiendo que había sido estafado a través de la plataforma cuando hicimos las investigaciones pertinentes. Nos percatamos de que esa persona, a través de una transacción en una de las redes sociales de compra-venta, le dio toda esa información personal a una tercera persona. O sea, esa persona le dijo que para pagarle necesitaba números de tarjeta, números de carnet de identidad, incluso le mandó fotos de carnet de identidad y de su tarjeta, todo. En el momento en que sucedió, las medidas adicionales que tenemos hoy en día en el zona no se habían tomado y una de las formas de verificar la propiedad de la tarjeta de la persona que trataba de crearse la cuenta era con una transacción que se hacía y al uno verificar la transacción en la aplicación se verificaba la identidad de la persona y entonces se podía entrar. Bueno, la persona inclusive dio todo el listado de sus operaciones, se lo entregó a la persona y por supuesto con toda esa información personal accedieron a su cuenta. O sea, se crearon una cuenta, asociaron las tarjetas de la persona y sacaron su cuenta. Se robaron la tarjeta directamente. El dinero. Tuvimos otro caso también que esa persona, incluso aparte de todos los datos personales, entregó, o sea, fotografió la tarjeta de coordenadas matricial y la entregó. O sea, todos los datos, mucho más vulnerables. Bueno, Omar, para cerrar este tema que nos queda todavía conversar sobre la feria que estará ocurriendo el próximo domingo acá en Bayama. Agregar a lo que decía el colega Eduardo, estas cuestiones de la ciberseguridad tienen su basamiento en cuatro principios básicos, que es la integridad, la disponibilidad, la privacidad y refutabilidad de la información. Eso que él explicaba anteriormente reúnen estas cuestiones y por eso que las personas quizás ven esta, como él refería, muy difícil en ocasiones acceder a la plataforma, por eso es que se reúnen estos principios básicos que son inviolables para la ciberseguridad. Correcto. Bueno, entonces vamos a pasar justamente ya al tema de la feria del domingo para dar la bienvenida igualmente acá al estudio el licenciado Dalier Rodríguez León, quien es el jefe del Departamento Territorial de SIGMATEL. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Así que se suma al diálogo y quisiera entonces que Omar nos hablara de las generalidades de la feria para entonces ya conocer cómo se vincula igualmente SIGMATEL y también cómo lo hace en este caso el compañero Iber, especialista de SOF. Pero bueno, vamos a dejar entonces que ellos nos hablen de la propuesta que nos tienen. Bienvenido Dalier. La propuesta que tiene en este caso SIGMATEL para esta feria y luego al final estaremos recargando los datos de hora y lugar donde estará aconteciendo. Bueno, la empresa SIGMATEL pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente promueve el libro de Hablando de Ciberseguridad en el marco de la Semana de la Ciberseguridad y es una propuesta interesante donde el autor Omar Pérez Salomón junto con el entrevistado Miguel Gutiérrez Rodríguez presenta una visión sobre aspectos relacionados con la ciberseguridad. La obra escrita con un lenguaje claro y ameno expone las causas y condiciones que facilitan los incidentes de ciberseguridad y el modo de actuación para afrontarlo, las medidas para fortalecer la protección del ciberespacio nacional, la guerra cibernética, entre otros. Contribuir a promover un mejor uso de las tecnologías de la información y la comunicación es el propósito de este libro. Este libro se comercializa a través de la plataforma de comercio electrónico superfacil.cu y librería virtual. operan con las pasarelas de pago transfer móvil y en zona, facilitando a los clientes la obtención del libro de una manera fácil y ágil a la distancia de un clic. Correcto. Entonces vamos a ver, le propongo, Dalier, un material que usted nos proporcionó para que así también la población pueda ver de qué manera acceder a este libro que parece que va a surtir todo el efecto que ustedes pretenden en esta segunda jornada de ciberseguridad. Veamos el material. ¿Cómo comprar en la librería virtual? Accede con tu correo electrónico y contraseña. Ya estás dentro. Puedes navegar por todas las secciones. Revisa nuestras novedades, recomendaciones. Tenemos más de mil títulos para que elijas. Puedes escoger e-books, juegos, audiolibros para descargar al instante o libros impresos que te llegarán a tu casa en pocos días. Selecciona el título que quieres comprar, elige el formato y marca Añadir a la cesta. Cuando tengas todo el contenido añadido, ve a la cesta de compras para iniciar el pago. En el paso 1, verifica que estén todos los contenidos con la cantidad requerida. En el siguiente paso, selecciona tu contacto o introduce uno distinto si deseas enviarle el contenido a otro destinatario. No olvides poner tu número de teléfono. Elige la pasarela de pago por la que deseas realizar la compra. Transfer móvil o en zona y da clic en parar la cuenta. Si estás desde la PC, puedes escanear el código QR para acceder a la pasarela de pago. Si estás desde el móvil, marca el enlace. Una vez realizada la compra, te llegará un comprobante de pago y verás en tu dispositivo la notificación de que la compra ha sido aprobada. Ve al menú de descarga si tu compra es un contenido descargable. Siempre lo tendrás ahí sin costo alguno. Si tienes algún problema durante el proceso, consulta a la sección de atención al cliente. Busca el chat en línea o deja tu pregunta. Te responderemos en menos de 24 horas. Ya conoces todos los pasos. Entra y escoge los contenidos de tu preferencia. Síguenos en nuestras redes sociales donde te actualizaremos de todas las novedades.